Los programas sociales de EY Colombia están todos agrupados bajo nuestro programa de responsabilidad social corporativa denominado EY Ripples. EY Ripples lo que busca es que a través del voluntariado de nuestros profesionales que aportan su conocimiento y su tiempo podamos ayudar a generar valor social de largo plazo y el nombre Ripples se debe a que lo que buscamos es generar un efecto multiplicador. Todas las actividades en las que participamos deben tener un efecto multiplicador. Esto porque tenemos como meta, como organización global que para el 2030 hayamos impactado la vida de mil millones de personas. En Colombia aportamos 3 mil horas de voluntariado anual y hemos impactado la vida de 140 mil personas. Este programa de EY Ripples gira alrededor de 13 ejes temáticos. El primero es ayudar a transformar a las juventudes a través de la educación. El segundo es impulsar la sostenibilidad ambiental. Y el tercero es apoyar a los emprendedores de impacto. Y a través de estos tres ejes hemos participado en muchísimas actividades. Por ejemplo, hemos apoyado el programa de Ellas Astronautas de la Fundación SHEIS, que es una fundación que busca apoyar a niñas en situaciones de vulnerabilidad, pero promoverlas para que se vinculen a carreras STEM. Con esto ellas tienen un programa de formación de cuatro meses y después tienen una experiencia vivencial en el centro de la NASA en Houston. Nosotros hemos apoyado el programa con horas de capacitación, con acompañamiento, con acompañamiento de nuestros líderes. También somos parte de la fundación Compartamos por Colombia, donde ayudamos a llevar las prácticas del sector privado a los emprendimientos sociales y así poder generar impacto. Otro ejemplo podría ser el trabajo que hacemos en conjunto con Unilever y con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido en un programa que se llama Transform, que lo que busca es conectar emprendimientos sociales con mercados del exterior y así poder apoyar a población migrante, a población joven, a población desplazada. Uno de los proyectos más lindos en los que hemos participado tiene que ver con el aprovechamiento de la contaminación plástica para transformarla en madera plástica. Entonces, realmente lo que buscamos es que a través de diversas empresas podamos vincularnos para poder tener un impacto mayor y multiplicador que de otra manera empresas de manera aislada no lo podrían tener.